¿Qué es la ecuación diferencial de Lagrange? 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 Así que voy a decir que este y' lo voy a escribir en forma de diferenciales de y sobre dx Y aquí puedo obtener la siguiente relación que de y es igual a p por dx Bien, por otro lado vamos a reemplazar en vez de las y' colocaremos el p que fue lo que dijimos hace un momento Ahí está Ahora, paso siguiente Una vez de ver reemplazado esto Vamos a diferenciar a ambos lados Por eso te dije que en el video anterior es la parte de diferenciales Así que vamos aquí a diferenciar a ambos lados Al hacer la diferencial en la izquierda te queda de y' Y en la derecha tengo la diferencial de una suma O sea, la diferencial de cada uno de estos términos Ahora sí, te puedes dar cuenta que en estos términos de aquí El x por f, p Tengo la diferencial de un producto Así que sería la diferencial del primero O sea, la diferencial de x Por el segundo sin diferenciar Más el primero sin diferenciar Por la diferencial del segundo Y más la diferencial de g Que depende de p Aquí la diferencial de x Es la derivada de x respecto de x O sea, 1 Y por su diferencial de x Aquí la diferencial de f de p Será la derivada de la función f respecto de p Por su diferencial de p Y aquí Esto sería la derivada de la función g Respecto de p por su diferencial de p Ahora, aquí Esto no es del todo correcto Porque como te comentaba hace un momento Tanto el x como el y Van a tener una dependencia De este parámetro p Así que estaríamos haciendo una derivada En dos variables Así que esto es lo correcto Sería colocar estas derivadas En forma de derivadas parciales Pero para motivos prácticos Lo vamos a ilustrar de esta manera ¿Sí? Para que no nos confundamos ¿Sí? Así que vamos a usar notación normal No influye mucho en este ejercicio Ni tampoco en los ejercicios de Lagrange Pero valga eso por delante ¿Sí? Estoy usando esta forma de derivadas normales Que también pude haber puesto las parciales Por supuesto que sí Bien Así que esta diferencial O estas derivadas respecto de p Para f y para g La voy a escribir en forma de y' ¿Sí? Bueno en forma de f' y g' Ahí está F' y g' Y ahora aquí este 1 Pues lo afecta a la expresión Y puedo cambiar la posición del f Con el de x A esta De manera aquí voy a juntar Todo lo que tenga de x Y todo lo que tenga de p O sea estos dos de aquí Lo voy a juntar Y estos dos también Este término lo voy a pasar a la izquierda Y lo voy a hacer factorizando O sea me queda P menos f de p Por de x Y esto es igual a X por f' De p Más g' De p Ahora puedo acá factorizar Ese diferencial de p Y me queda esta expresión Ahora este diferencial de p Puede pasar a la Izquierda dividiendo Y este término que acompaña el de x A la derecha Dividiendo Al hacer eso Me queda esta expresión de aquí Pero antes voy a hacer Un pequeño ajuste Voy a factorizar A estos dos términos Que están en el denominador Un menos Al hacer eso Me queda menos f de p Menos p Y ahora este término Que está en el denominador Se va a repartir Como al primero Como al segundo Término del numerador Al hacer eso Me quedan estas dos expresiones Y ahora este término De acá que está con menos Lo voy a mandar Hacia la izquierda Y pasaría con signo positivo Ahora voy a cambiar La posición de estos términos Este x Lo voy a mandar al comienzo O sea por aquí Lo voy a mandar este x Voy a cambiar de posición Así que me queda Esta ecuación de aquí Si te das cuenta Esto es una ecuación Diferencial lineal ¿Sí? Lineal ¿Y por qué te digo esto? Vamos a ver Vamos a guardar Lo más importante Así que me queda Esta de aquí Y esta de acá Estos dos cambios Que hacen la ecuación de Lagrange El cambio que se hace Y la forma a la que llegamos Después de diferenciar Entonces vamos a guardar Esto por aquí Que es lo más relevante Y ahora esto Como te comentaba Es una ecuación diferencial Lineal ¿Sí? Por ejemplo Aquí está esta Aquí Era un ejemplo clásico Hagamos la comprobación Tengo 2y igual a xy' Más y' Por logaritmo natural de y Lo que hacemos es Dividir a todo entre 2 Ahí está Ahora comparamos ¿Quién sería ¿Quién sería el f de p y el g de p? Todavía no Ahora en vez de las y' Vamos a colocar p ¿Sí? Ahí está En vez de las y' Colocamos p Ahora sí Ahora puedes darte cuenta Que al comparar con esta ecuación Con esta ecuación de aquí Con esta De aquí Puedes ver que el f de p y el g de p Tienen que ser los siguientes El f de p tiene que ser un medio de p Y el g de p tiene que ser Todo esto de acá ¿Sí? Ahora sí Por otro lado también Debemos reconocer aquí Para escribir la forma de una ecuación de diferencia lineal Que el f' de p Hay que derivarlo Y también el g de p Hay que derivarlo Así que Al hacer la derivada de este fp Respecto de p Te queda un medio Y al hacer la derivada de g de p Aquí tenemos la derivada de un producto La cual sería la siguiente Un medio del logaritmo natural de p Más uno Bien Ahora sí Estos términos de acá Estos cuatro términos Los podemos reemplazar aquí En esta ecuación de diferencia lineal ¿Sí? Tú pudiste haber Hecho lo siguiente Una vez que cambies Una vez que aquí Le hemos cambiado por el valor de p Podemos diferenciar a ambos lados ¿Sí? Diferenciabas ambos lados Y ibas a llegar A una ecuación diferencial lineal De este tipo ¿Sí? Por eso hicimos la demostración En el video anterior De cómo se puede reducir Una ecuación diferencial de Lagrange A una lineal Entonces Reemplazamos estos cuatro valores En esta ecuación diferencial Que ya es lineal Así que al reemplazar Te quedan los siguientes términos ¿Sí? Ahí está Puedes comprobarlo Cada término se ha reemplazado Ahora aquí Podemos simplificar algunos términos Un medio de p Menos p Eso te va a quedar Menos un medio de p Aquí también Menos un medio de p Nota que el menos de aquí Lo he puesto acá afuera ¿Sí? Porque menos por más Te iba a dar menos Y aquí el menos que generaba Con este menos Se hacía más Bien Por otro lado Aquí puedo Puedo simplificar Un medio con un medio Y también un medio con un medio Al hacer eso te queda Esta expresión De aquí Y ahora sí Puedes ver que Esta efectivamente Es una ecuación diferencial Lineal Y si todavía no La llegas a saber Si todavía no la llegas a saber Tienes que verla ¿Ya? Pero vamos a colocar La ecuación diferencial Lineal ¿Sí? Pero antes Vamos a hacer un pequeño ajuste Mira A los x Vamos a llamarle y Y a los p Vamos a llamarle x Esto para que tenga Al hacer esto Vamos a cambiar Las x Por las y Y las p Por las x Al hacer esto Te queda esta ecuación De aquí Y esta es una ecuación Diferencial lineal ¿Verdad? Tiene la forma De esta de aquí ¿Sí? La derivada de y Respecto de x Más p de x Por y Igual a q de x Mira Tiene la misma forma Son idénticos De aquí Las ecuaciones diferenciales Lineales Ya sabemos que tiene Un método de solución El cual es el siguiente Viene dada por toda Esta expresión de aquí Que se puede demostrar Si también está Hecho en el canal En la parte de ecuaciones Diferenciales lineales Entonces Simplemente tendríamos Que reconocer Quien es el p de x Y el q de x Aquí Y reemplazar En esta ecuación Diferencial lineal Aquí te puedes dar cuenta Que el p de x Tiene que ser Menos 1 sobre x Y el q de x Tiene que ser Toda esta expresión de aquí Así que Al reemplazar El valor de p de x Que sería esto de acá Esto de acá Vamos a ver por aquí El p de x Esto de acá El p de x es El un menos Menos 1 sobre x Ese es el p de x Y el q de x El q de x Es Todo esto Logaritmo natural de x Más 1 sobre x Todo eso Al reemplazar En esta ecuación Diferencial lineal Cada valor de p y de q Resolvimos las integrales Te va a dar El siguiente resultado Esto que estás viendo Por aquí He puesto de manera directa El resultado La idea no es Entrar mucho en detalle De cómo se resuelven Las lineales Sino de Que se entienda Cómo es el algoritmo De solución De la de la granja Así que Por aquí está La solución A esta ecuación Diferencial Lineal Para y y x Bueno Y de x Ahora lo que hacemos Una vez ya tenido La solución De esta ecuación Diferencial lineal Hay que restituir Porque en un principio Dijimos que x es y Y que p es x Ahora vamos a restituir En vez de y Colocamos x Y en vez de x Colocamos p Al hacer eso Me queda esta ecuación Diferencial Bueno esta ecuación De aquí x es igual a Menos logaritmo natural de p Menos 2 y más c por p Recuerda que c Es una constante Que se genera A la hora de hacer la integral En la ecuación Diferencial lineal Ok entonces Esto es la solución De x Si Pero adicionalmente A esto no es la única solución Hay que Tener este valor Y reemplazarlo En la ecuación Diferencial que teníamos aquí En esta segunda ecuación La reemplazamos ahí O lo que es Equivalente decir La reemplazamos En esta ecuación De acá Si Después de hacer el cambio De las y primas Por las p Aquí reemplazamos Esta ecuación de x Aquí Al reemplazarlo Voy a borrar esto Y me queda lo siguiente Me va a quedar En vez de Un medio de p Por x Pero en vez de este x Colocamos Este término de acá Y lo he puesto por aquí Y esto Más un medio de p Por logaritmo natural de p Aquí está Ahora este medio de p Multiplica cada uno de los términos Y ahora este menos un medio De p Logaritmo natural de p Se puede cancelar Con este término Y solamente me queda Menos p Más c Por p cuadrado Ahora este x Y esta y Ya son las soluciones De mi ecuación de diferencia De Lagrange Y esto se puede escribir De la siguiente manera Como una forma paramétrica X igual a menos logaritmo natural de p Por cp Y Y igual a Menos p Más un medio de cp Cuadrado Así que la forma en la cual Vamos a expresar El resultado de una ecuación de diferencia lineal Es en esta forma paramétrica Se puede hacer de otras maneras Solamente expresándola en términos Solamente despejada la y Si se puede Si hay una forma para Para expresarla de esa manera Pero en este caso La forma que Se usa mayormente en los libros Es en la forma Paramétrica Así que espero que haya quedado claro este video Y si no quedó del todo claro Vamos a hacer más ejercicios De la espinosa ramos Y también un ejercicio De ejemplo Si Y igual voy a colocar una Voy a colocar una pequeña lista Donde vamos a enumerar Cada uno de los pasos Que vamos a seguir Como se ha ido haciendo en los videos Anteriores de ecuaciones diferenciales Entonces Espero que te haya gustado el video Y nos vemos en un posterior video Chau chau